La barriquida mate y el hospital regional Baukau también sofre moras dengue. Mate bien mate, también familia tarde, lo riba hospital o dejalo tratamiento. Diritor sala emergencia, hospital regional Baukau, Umbelina de Almeida, Hateten, durante fulano fevereiro, todo fin de fulano mayutina, hospital regional Baukau resiste caso moras dengue ha mutu, hat nulo. Husi número ne, la barriquida mate, no na insanulo may ho condición grave tambarran say husi inus. Mas kinune, paciente mayoria fila hica zona Baukau ha foinhalo cuidado incentivo. Husi fevereiro to ya mayu ha mutu 40, idam agdeman bardara, ne ho complicação nebe grave ir registran ya la barriquina mate duni, to oh him ha mutu 40 pessoas serne positifoto. Mayoria parte ne, iham tirilolo ne, huelili hagaruai hobibau. Nema caso ne registra ma casa. Serviço de saúde foi aviso katakamos, baleta cua, clata, guasernemes, la la rumma comandante senene. La fue importancia bothirak ne, ento, robo kasusuke neba, belhamo su dengue. Paciente moras dengue, mayoria mayu husi suku trilolo, huelili, posto administrativo Baukau-vila. Iha parte selo, parte hospital halona, coordenação ho serviço de saúde município Baukau, hodiregai moru kamate susuk iha fatin siranebe identificado risku dengue. Husi Baukau, Mari Pedro Erteteli.